Muchas son las personas que a diario visitan el Parque Nacional Chiripó y llegan hasta la parte más alta de Costa Rica, donde está este rótulo de los 3,820 metros sobre el nivel del mar. Antes de llegar propiamente a la cúspide, hay un sendero, prácticamente estamos hablando de 500 metros, donde las condiciones del terreno no son las mejores. Por esa razón, en el área de conservación, la Amistad Pacífico, como parte del plan de seguridad que se está trabajando en este Parque Nacional, espera implementar un proyecto bastante particular. La intención es que en este primer semestre del 2023 se realice una visita a la zona con el objetivo de determinar qué será lo más factible en ese punto. Sí, bueno, nosotros ahorita ya estamos en los diseños, porque como es un plan de lo que llamamos la matriz de Chiripó Segura, es un plan que nos permite en este caso ir pensando no solo en extravíos, sino en la mejora. Y dentro de lo que estamos ya gestionando, que ya se están haciendo visitas por parte de la Dirección de Infraestructura Física del SINAC, junto con los compañeros, es ir pensándole a minimizar el riesgo en el último tramo, los últimos 500 metros de escalar la cumbre del Chiripó. Nosotros vemos que a pesar, digamos, de que el perfil del turista que sube ahí, pues tiene un perfil, digamos, donde se supone que puede agarrarse y subir, creemos que algo muy positivo que le hará, digamos, en los próximos años que lo logramos concretar, es generar un sistema de agarre, ¿verdad? Que todavía tenemos que diseñarlo, no sabemos si son cuerdas, postes, escaleras, escalera tipo caracol, o sea, porque todo también hay que verlo en contorno, digamos, de no distorsionar la cumbre, ¿verdad? Pero sí generar espacios de seguridad. Creo que ese es como el proyectito más próximo que tenemos. En ese punto ya se valoran algunas alternativas, por ejemplo, una construcción que tenga forma de caracol, la colocación de mecates y demás, pero será hasta que los expertos en la materia visiten esta área protegida y se defina lo que se va a realizar. La visita ya la tenemos programada para este semestre, creo que a junio se va a estar yendo, digamos, con los ingenieros y arquitectos a vislumbrar qué podemos ir a hacer ahí. Y si todo sale bien, bueno, y los procesos de contratación fluyen, se hacen términos de referencia y todo, uno podría decir que tal vez en uno o dos años, ¿verdad? O sea, hablemos de que podríamos ya tener resultados de poder ver algo más materializado. Ese tema nos preocupa, ¿verdad? Porque en el buen sentido de la palabra, aún cuando sabemos que el perfil del caminante Chiripo es una persona, digamos, que está acostumbrada a ese tipo de cosas, creemos que podemos mejorar. Y eso es lo que busca la matriz del plan de seguridad. O sea, hacer de su visita una visita más placentera, pero principalmente más segura. Y todo esto es como parte de los trabajos que se vienen haciendo, como les mencionaba, en el Parque Nacional Chiripoco. El objetivo es darle seguridad a todos los visitantes. Desde diciembre del año anterior se aprobó el reglamento de uso precisamente de esta área protegida, donde vienen todos los lineamientos para estar dentro de la misma. Uno de los aspectos más importantes y que, por supuesto, empezó a regir el 15 de enero de este 2023, es el uso obligatorio del silbato. De eso también nos amplía detalles. Don Ronald Shankin es el director de la CLEPE. La publicación del reglamento de uso público del Parque Nacional Chiripo y del Parque Internacional Amistad, ¿qué implica eso? Bueno, es que ya estamos en una publicación, en el periódico oficial La Gaceta, indicándole a todos nuestros visitantes usuarios cuál es el ABC de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en un parque nacional, en un área silvestre protegida. De las cosas que quisiera resaltar es el tema del uso del silbato. El uso del silbato para nosotros es una medida de seguridad vital. ¿Por qué es así? Porque resulta, digamos, que un tema de un accidente, no solo un extravío, pero principalmente, digamos, un accidente, un extravío, que me salió del sendero por las razones que sea, o tengo una situación que me impide seguir avanzando, nosotros vamos a tener un instrumento que se puede oír a varios cientos de metros, ¿verdad? Y eso es lo que nos está permitiendo, en este caso, digamos, una detección temprana de la situación, para que no se salga a más. Recordarán ustedes el caso de una enfermera hace algunos años. Dentro de la experiencia que ellos nos pueden transmitir es que ellos se quedaron sin voz de estar gritando, porque usted, digamos, grita por horas o por días y prácticamente, digamos, se queda afónico o disfónico, digamos, y ya no le sale la voz. Recuerdo ese caso de la enfermera, que cuando los rescatistas llegaron, era un sonido que manaba, que no parecía una voz humana, ¿verdad? Ellos decían, los rescatistas decían que parecía un coyote, más bien el que estaba, ¿verdad? Y uno, a manera jocosa, uno de los rescatistas dijo, no, es que un coyote no hice auxilio, o sea, entre lo que se podía entender. Y se logró hacer un rescate, pero la persona estaba súper dañada, digamos, no podía. Un silbato, aun cuando usted se canse de soplar, usted puede descansar una hora, dos horas, y después sigue soplando, sigue soplando, se vuelve a cansar, sigue soplando, y entonces usted asegura, por ejemplo, el tema de un rescate a tiempo y no esperar que pasen condiciones extremas de frío, temperatura, inclusive lluvia, que le pueda, digamos, poner un balance, digamos, de su propio riesgo de seguridad humana, ¿verdad?, para atenderlo. Como parte del plan que se está realizando para visitar el Parque Nacional Chiripó, recordemos que se realizó la construcción de 70 mojones que se ubicaron en diferentes puntos estratégicos. Estos son tubos metálicos redondos de 2 metros de diámetro con 60 metros de alto. Fueron sembrados en una cama de concreto preparado de 15 centímetros de profundidad. Los restantes 45 centímetros de tubo quedan expuestos a la intemperie. Así que este es parte de los proyectos que ya se habían concretado en la zona, también el tema de GPS y otras medidas más que se han tomado como parte de este plan de seguridad que se implementa en el Parque Nacional Chiripó, muy visitado a diario por muchísimos turistas, que cuenta también con un albergue en base Crestones con una capacidad superior a los 30 turistas. Así que los trabajos continúan por parte del Área de Conservación La Amistad Pacífico para ofrecerle a los visitantes del Parque Nacional Chiripó una mayor seguridad. Así que se esperaría continuar con los trabajos y que esta obra se pueda concretar lo antes posible ya en la parte más alta del país.